Saludos y bienvenidos de nuevo si vieron la retransmisión del partido de ida de estos cuartos de final. El primer encuentro terminó en blanco, ya que ambos equipos consiguieron mantener su portería cero. No se sabe si fue más éxito de la defensa o fracaso de los ataques. Ese resultado ya no entra en los planes y cuando este encuentro haya acabado, uno de los equipos será el ganador y tendrá un puesto en las semifinales. Los aficionados suelen cantar a su Super Bayern y es que Die Rotten o Los Rojos, como se les conoce por aquí, son un club superior en muchos sentidos. Ninguno de los dos equipos está hoy más cerca que el otro de la codiciada semifinal. Hoy hay que marcar diferencias. Pues vamos a ver, porque en este partido la verdad es que no es fácil predecir lo que va a pasar. Eso es así, es que los dos equipos buscarán la iniciativa por encima de todo. Pero conscientes de una cosa, de que un error puede ser fatal. Por lo que el desgaste va a ser importante, es que es así. Al final todo se puede decidir por algún detalle o alguna genialidad, ya que es posible que no veamos muchas oportunidades. Pero qué ganas de que empiece sobre todo. Acaba de comenzar el partido. El Bayern de Múnich regresa tras un empate nada desdeñable en la ida. Una victoria les granjearía un puesto en las semifinales. El juego cambia de banda. ¡Nublas Costa! ¡Müller! ¡Kimmich! Aparece para alejar el peligro. ¡Mark Roca! ¡Kimmich! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Lenglet! ¡Vianich! ¡El Barcelona trata de buscar esa chispa! ¡Balón en largo! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Un despeje providencial! ¡Esto será saque de lateral! ¡La juega en largo! ¡Salió! ¡Va a ser saque de banda! ¡Va a ser saque de banda! ¡Ala va! ¡La manda arriba! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Balón para arriba! ¡Y consigue recuperarla! ¡Allá va la pelota! ¡Abre el juego con inteligencia hacia la otra banda! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! Este equipo no deja de circular por todo el campo Con tantos hombres ofreciéndose y multiplicando las opciones de pase El que conduce la pelota siempre tiene alguien en que apoyarse Esto se crea a pies juntillas que más vale maña que fuerza Así es, no tiene uno por qué irse el solo de 10 jugadores Cuando tienes tantos compañeros en buena posición reclamando el pase ¡Allá va! Sube con poderío Centro de Álava Hace lo posible por alejar el peligro Griezmann El Barcelona trata de crear juego Jordi Alba Quiere jugarla rápido hacia adelante Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Griezmann Busca una buena jugada ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡Gran juego de toque! Sergi Roberto ¡Messi! Recibe el balón en una buena posición Dentro del área Puede buscar el disparo Marc Roca Kimmich Balón en largo Optan por retrasar esa pelota Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico Bueno, han jugado un mal partido en especial los puntas Un equipo demasiado defensivo Yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos Ninguno de los dos equipos ha marcado Cero a cero A ver si nos divertimos más en la segunda mitad Y el balón vuelve a rodar Por ahora Solo por ahora Seguimos en tabla Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura El primer partido Es que me está encantando Y te digo una cosa Se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro Y desbarata su ataque Shule Javi Martínez Shule La manda arriba Bianich Balón arriba Lo encara A ver Bianich Pasa en profundidad a Filipe Coutinho Lewandowski Cambia el juego a la izquierda Decide buscar el hueco Intenta despejar la pelota Balón para arriba Pavard Douglas Costa El Bayern de Múnich Trata de crear juego Ambos equipos No son capaces de mover la pelota Con un mínimo de sentido Bianich Llega y se la lleva de calle Pueden tener una buena ocasión Lewandowski Les ha perdonado la vida El pase no estuvo acertado Pero ojo al pelito que tuvo con verlo Ha estado muy atento La juega en largo Puntiti Creo que es de justicia señalar El acierto de ambas defensas En este partido Los entrenadores Estarán frotando las manos Pero el público Se frota los ojos Para no dormirse Habrá quien diga Que se trata de un partido aburrido Yo prefiero ver el vaso medio lleno Como ejercicio táctico Es casi insuperable El ejemplo perfecto De cómo convertir una buena defensa En un ataque claro La presión en la primera línea del rival Puede crear ocasiones como esta Los dos equipos Se han decidido Hacer un cambio Ricky Puch Solo restan 10 minutos Griezmann Qué buen balón adelante Gran jugada Pero apenas hay tiempo ya Una pena Estamos ya en los instantes finales Si no hay sorpresas De última hora Vamos a ir a la prórroga Jordi Alba Tienen que darse prisa En subir la pelota Porque el reloj no perdona Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde Alguna sorpresa Quiere jugarla rápido Hacia adelante Un titi Suena el titido final La conclusión es evidente A la prórroga Ambos equipos Han provocado ocasiones Bastante claras Pero se les resisten los goles Ahora todo va a depender De las defensas De la suerte Y de la accierte Y sangresía De los hombres de adelante Todo igualado aquí Después de 90 minutos Así que vamos a la prórroga La gente deseosa De que alguien rompa La igualada Comienza la prórroga Después de 90 minutos Tremendamente igualados Vamos a ver Quien es capaz De decantar la balanza En estos 30 añadidos Xavi Martínez Busca una buena jugada Lenglet Sergi Roberto Eso va a fastidiar Mucho al técnico Demasiado predecible Perfecta esa entrada Griezmann La controla Messi Se hace con ella Ricky Puig Pianic Pase en profundidad A Filipe Coutinho Y vuelta Empieza Ricky Puig Ahora que tiene Messi Podría haber entrado Fíjate el disparo Tan ajustado Que ha estado rozando El palo Pero bueno Hay cambio por parte De los dos equipos Pianic Busca el interior Pase a la banda izquierda Consigue salir Recibe el balón A ver Que inventa Ahora Y de esta manera Llegamos al final De la primera mitad De la prórroga Solo falta que cometan algún error Pero no parece fácil Ambos equipos Han demostrado Gran firmeza En su juego Y nadie ha podido Desbordar las defensas Del rival Hasta ahora El último cuarto de hora Y la tensión en aumento Incluso en los banquillos No hay que confiarse ahora Porque cualquier error Puede ser definitivo Seguimos en ganador Y el partido puede caer Del lado de cualquier equipo No dudó en interceptar Schule Juega hacia la banda derecha Progresa por la banda derecha A ver que se inventa ahora Se ha empecinado en abrirse Pasó el solito Esa entrada Le ha costado la falta El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla ¡Remata! ¡Balón en largo! Sergi Roberto Ricky Puch Sergi Roberto Ricky Puch ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión Para desnibilar el partido ¡Ricky Puch! La recibe ¡La golpea a bon! Suena el finido final Y no se ha roto la igualdad en el marcador Todo se va a decidir desde los 11 metros Bueno, 120 minutos de fútbol No han bastado para marcar un gol Pero la verdad es que los defensas Han estado magníficos Y han rechazado todos los balones Que nos han enviado los delanteros El árbitro pita al final de la prórroga Y seguimos con empate Se nota Y como no iba a ser de otra manera El cansancio en la cara de los jugadores Lo han dado todo Pero ahora queda La responsabilidad de los penaltis ¿Esc Racoticólo? La responsabilidad de los oídos Pues las문atores Combinaremos la responsabilidad impuesta Hice que es la responsabilidad Lo das La responsabilidad de los galones ¿Y después? Lo han hecho Hice que es la la responsabilidad La presión es siempre una constante en las tandas de penalti. Los nervios a flor de piel. Gnabry es el primer lanzador. La ha parado. Así se detiene un penalti. El lanzador no golpea mal ahí, pero el mayor mérito es del portero, que hace una buena parada. Jordi Alba, con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. ¡La paró! ¡Sorprendente! El penalti no estuvo muy ventilado, pero aún así no hay que quitarle méritos al guardamita por pararlo. Nunca perdió el control de sí mismo desde que se dio la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. Allá va el segundo lanzador. ¡Gol! ¡La puso por la derecha! Lo transformó bien, eh, y no le pudo la presión. Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Es el turno del tercer artillero del equipo. ¡El portero está increíble! El portero ha debido a lo largo del pensamiento, ¿eh? Sabía perfectamente dónde iba la pelota. ¡Anoza! ¡Dos tantos por delante ya! ¡El Barcelona tiene que marcar o se irá al vestuario con una derrota! ¡No hay peros que valgan! ¡No puede permitirse fallar el lanzamiento! ¡Marcó! ¡Y sus seguidores lo celebran! ¡Un penalti trascendental que no puede permitirse el lujo de fallar! ¡Este puede ser el broche de oro! ¡Paradón providencial el portero! El portero no le quitó ojo al balón y no se dejó engañar por las picardías del lanzador. El Barcelona no tiene más remedio que marcar más claro agua. El Barcelona está en un momento crítico. ¡Gol! ¡Adentro! ¡Siguen vivos en el partido! ¡Esto no se ha acabado! ¡Llegamos a los dominios de la muerte súbita! ¡Y falla! ¡Ahí va! ¡Pegó en la madera! El penalti va bien ejecutado pero le faltó algo de precisión. ¡Noyer tiene que pararlo para que su equipo siga vivo! ¡Termina el partido y comienza el delirio! ¡Al menos llegaron hasta aquí! ¡No todos lo han logrado! ¡Los jugadores deberían irse con la cabeza bien alta! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Aunque ya han cosechado una derrota en este partido, te digo una cosa, cuando lo vean con el míster seguro que sacan provecho de sus errores en los próximos encuentros. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Muchas gracias por todo, Julio Maldonado! ¡Maldini! ¡No, gracias a ti! ¡Maldini!